Eh, tú, chaval, ¿qué haces aquí, Blanquito? Este no es tu plato. ¿Quieres que te zurre? Pues eres un racista. No, además yo no soy Blanquito, soy Alioli. Ah, me da igual, ¿qué me has llamado? Te va a meter. ¿Quién soy? Esto es una flipada muy gorda, ¿eh? Joder, me ha dejado jodido este, estoy pensando. Alioli es la palabra clave, cada uno en un plato. Un arroz a banda, porque dejan a banda a las personas. La clave está en la némesis de la Alioli. La némesis de la Alioli. Un arroz negro, un arroz negro. Yo me he imaginado el vaso de nocilla blanca y marrón, pero no tiene nada que ver. Ah, muy bueno, y marrón. Tío, esquila es muy fino, no es negro, claro, porque es chocolate con leche. A ver, a ver. Comidista, qué puta rabia. Es una patata brava. Patata brava. Ha ganado el público. Una patata brava. Han acertado dos. Bravo.